¿Cómo están? Buenos días, qué gusto poder saludarlos, acompañarlos aquí en Milenio Televisión en esta mañana en donde hay condiciones de nubosidad escasa en el país norte, noreste, gran parte del occidente hacia partes del centro. Hoy de nuevo regresa el cielo mayormente nublado y las condiciones favorables para algunas lluvias en el sur y sureste aún se concentran las precipitaciones Veracruz, Oaxaca, también Tabasco, en Chiapas, desde luego, aunque la buena noticia después de esta situación tan complicada de tantas lluvias, sí definitivamente se han reportado inundaciones, desbordamiento de ríos. Sabemos que se han reportado estas condiciones asociado a las precipitaciones por el frente, por los remanentes o restos y la influencia de Iota hacia sectores del sur y sureste, pero reitero, la buena noticia es que las lluvias solamente se esperan el día de hoy, ya para mañana domingo empiezan a decrecer un poco y al menos para la próxima semana hasta el momento se ven las condiciones mucho más estables en aquella región del sur y del sureste, sobre todo en donde las lluvias han sido constantes. Durante los últimos días hay que seguir definitivamente al pendiente de avisos, de recomendaciones de autoridades de protección civil, por supuesto, las lluvias continúan en algunos puntos todavía hacia Villahermosa, se esperan lluvias, tormentas, el cielo mayormente nublado, pero en otros sectores del sur y sureste va decreciendo poco a poco la lluvia y la mejoría un poco más notable sería para mañana. Ciudad de México esperamos una máxima de 22, el cielo mayormente nublado con lluvia de forma ocasional, domingo 22, cielo parcialmente soleado y lunes 7 con 23 con este mismo panorama. Para la ciudad de Monterrey mayormente nublado el día de hoy algo de lluvia de forma ocasional no se descarta, llegamos a los 22 grados, no sube mucho la temperatura en este día, el domingo 17 con 26 y el lunes 16 de mínima, 24 de máxima, domingo parcialmente soleado y lunes con lluvias de manera ocasional. Guadalajara 27, cielo totalmente soleado entre 27 y 28 también los próximos días. Nos vamos a los detalles de las playas por ahí en el Pacífico, en donde esperamos cielo parcialmente soleado. Ixtapa, Acapulco, Huatulco con temperaturas de 31 a 32 grados con cielo parcialmente soleado, Manzanillo 31, en Apatzingán 37, hablemos de Morelia 24 grados mayormente nublado, en Chilpancingo 30 y Oaxaca 25. Para Toluca el día de hoy medio nublado con lluvia ocasional alcanzando solo 18 grados. Atentos en Toluca, las mañanas son bastante frías en el transcurso de la madrugada, de las primeras horas de la mañana, bueno 2, 3 grados y sale muy temprano, abríguese bien. Máximas de 20 a 21 para domingo y también para el lunes. Puebla 22, mayormente nublado con lluvia ocasional. Poza Rica, lluvia ocasional 25, Jalapa 20, mayormente nublado, Veracruz 27, también con este cielo mayormente nublado, lluvia y tormenta aislada. El León 25 con cielo totalmente soleado, 25 a 26 también los próximos días. Saltillo 22, parcialmente soleado. Pachuca, mayormente nublado. Se esperan lluvias de forma ocasional. El porcentaje de precipitación en el caso de Pachuca es de un 40%. Domingo y lunes, parcialmente soleado con máximas de solo 18. Nuevo Laredo, Reynosa, el día de hoy también en Matamoros y San Fernando. Esperamos un cielo soleado o parcialmente soleado con máximas de 28 a 30. Linares, sin descartar lluvia ocasional, esperamos un cielo mayormente nublado y una máxima de 23. Ciudad Victoria 25, mayormente nublado. Ciudad Mante 29 y Tampico 28 con lluvia ocasional. Para la zona de Chihuahua, 27 grados, cielo soleado. En Ciudad Juárez también escasa nubosidad, por ahí estaremos alcanzando 28. 27, Ciudad Acuña, Piedra Negra 26, al igual que Monclova, con condiciones de cielo parcialmente soleado. Durango 25, cielo libre de nubosidad. La Laguna 27, cielo totalmente soleado. En sectores del noroeste del país, les cuento. Esperamos cielo soleado hacia La Paz y Los Cabos. Temperaturas alrededor de los 32 a los 34, 35. También en Guaymas con 36. En Senado 21, cielo soleado. 27, Nogales, Los Mochis, Ciudad Obregón, Culiacán, Mazatlán, entre 32 y 35 grados. En el caso de Mexicali, 30. Cielo parcialmente soleado. Hermosillo, 34. También los próximos días baja un poquito de 30, 32. Tijuana, 21. Y bueno, ya por último, los detalles de la fase de la luna. El cambio el día de hoy es a una luna creciente. Hasta aquí la información meteorológica. Me dio mucho gusto poder saludarlos. Les deseo que sigan pasando buen fin de semana. Cuídense mucho.